Bueno, Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a Humberto Primo. Ay, bueno, qué bueno, porque me acuerdo, siempre me acuerdo, que hicimos una nota acá en la plaza. Me acuerdo yo, ¿cuántos recuerdos? Digo, de hace, creo, dos, tres años. Sí, ya va, tal vez más. ¿O más? Pero no sé, yo lo manejo de bailando, ¿viste? Fui bailando, ¿cuántos años de edad? Y fue tres años, seguro, porque más no era. Así que nada, sí, que... ¡Hermosa! Ay, bueno, gracias, pero no tanto, no creo, pero bueno. No, por favor. Bueno, contanos, ¿qué estás haciendo? Proyectos, bueno, se te ve por televisión, a parecer. No, sí, hago charlas, charlas, nada, emociones. Ayudo un poco mi historia y un montón ayudando a la gente, nada, porque empecé a dar cuenta que nada, que con mi historia, lo que me pasó, podía ayudar a otras personas, y nada, así que hago charlas, hace un montón, y ahora estoy con un médico, psicólogo, que nada, entonces en las charlas hacemos como hablamos del cerebro, cómo funciona, cómo prevenir, y eso no, o sea, no solamente prevenir del ACV, sino en realidad a veces estamos locos, no paramos porque no tenemos plata, no tenemos no sé qué, o por el trabajo, o el amor, o la plata, entonces vos, ah, entonces decir, bueno, a mí me pasó por eso, y digo, entonces, si puedo contar para que la gente pare un poco antes de un accidente, de una enfermedad, o un, nada, algo, ya estoy agradecida con esta vida, a poder ayudar a alguien más, así que nada, hago charlas, también algunas cosas, estuve trabajando con Chiche hace poco, pero después dije, no, 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 ya no quiero volverme a la locura de vuelta. ¿A la locura de Chiche o a la locura de la televisión? A ver, Chiche es muy difícil, y el medio también es difícil, o sea, tenés que... Chiche es muy complicado. No, es un divino, pero... Yo lo adoro, de hecho, no es rayo. Vamos a mejorar, no hablas bien, pero no importa, bueno, ok. Pero, nada, igual, la verdad, estoy con más relajada, y después, cuando voy al bailando, digo, ay, no sé si quiero, no sé, entonces, por un lado, me encantaría volver la cosita, y después digo, no, me voy a casa, déjame yo tranquila, porque cuando estás ahí no puedes parar. Es una barágine, te lleva. Claro, así que nada, ahora estoy comiendo rico acá, disfrutando. ¿Cuándo llegaste? ¿Estás hace unos días? Sí, desde el viernes me fui a Santa Fe, dormí ahí, después anoche en Virginia, fui a por Moises, un rato a desayunar con los amigos, y después para acá, así vengo... Un pequeño mini tour. Ah, sí, sí, siempre. ¿Te quedás unos días? No, 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 en realidad son cuatro días, pero nada, ahora me va a rozar, no, Rafaela, ahí me duermo ahí, así, bueno, pero me gustó, ahora es por año, por lo menos, venir, ya, a ver. Volver a las raíces. Ahí va, esa. ¿Su familia bien? Bien, gracias a Dios, todo bien, acá, con los tíos. ¿Cómo estás de amores? ¿Cómo estás? Hermoso. Ah, muy bien. Nada, estoy bien, ya hace dos años que estoy de novia, y nada. Te brillan mucho los ojos, significa que hay mucho amor. Porque yo tengo mucho amor. Después los hombres van y vienen, porque vos tenés amarte a vos, porque el frenal es lo más importante, pero la verdad que sí, estoy enamorada, pero es como siempre, nosotras nos tenemos que amar, para poder amar a otra persona, así que... Amar para ser amados. Total, es así. Me alegra mucho, mucho verte, gracias por visitarnos siempre, y que siempre siga brillando esa luz en tus ojos, estás preciosa. Bueno, gracias, lo mismo, y ahora de bailar. Bailar, gracias. Muchas gracias. Gracias, preciosa. De nada. De nada.